Subir videos siempre ha sido un tema, pero aquí gracias a Arturo logramos tener una conexión espectacular. Miren, miren, miren cuánto dio. Y ahora puedo subir videos tranquilamente. Muchas gracias. Entonces aquí estamos en la reunión de Xochías, donde tenemos por un lado tres salas donde se están haciendo presentaciones que se llaman sesiones paralelas. Y tenemos también stands, donde vienen alumnos, donde viene la gente, donde los observadores están mostrando lo que hacen. Así que vamos a verlo. Esto que ustedes ven aquí en la sección de los posters, cada uno muestra la investigación que está realizando y se paran aquí al lado, la gente mira los posters y se enteran de las investigaciones que están realizando otros astrónomos, estudiantes, investigadores, etc. Es algo muy importante de todos los encuentros de astronomía, el sector de posters. ¿Qué te parecen los posters? Los posters que han presentado me parecen muy bien. Me parece bueno que muchos estudiantes han presentado este tipo de trabajo. Aquí estoy con dos astrónomos, o astromonos, planetarios. ¿Hay vida en otro lugar? Todavía no hay evidencia, pero lo más seguro es que sí, en un momento se encuentre algo, evidencia de vida. Hay muchos sistemas que están en la zona habitable, el área de la estrella que tiene una temperatura adecuada para que el agua líquida pueda estar en la superficie del planeta. Y ese es el ingrediente básico de la vida. Mauro me acaba de decir algo más interesante, que él descubrió el primer planeta extrasolar en tránsito, descubierto con equipos amateur. Cosas que pueden hacer ustedes, descubrir un planeta. El planeta ya estaba confirmado, porque ya se conocía, pero no se sabía si se transitaba. ¿Si querías saber más episodios del podcast ahí? ¿Por qué decidiste ir de Grecia a Chile? Bueno, por una cosa es que Chile ofrece las mejores oportunidades en el momento en el mundo. ¿Escucharon? Es realmente, realmente genial. I mean, aside the fact that you get the 10% of time in all the telescopes that existen in Chile, and there's some very, very good telescopes that everybody wants to get their hands on. Because I'm going to get all these things for my career, with all the telescopes, all the data for my research, but at the same time, to be able to open back to Chile, that is really, really, really what we should be all about. Quiero hacer una pregunta, estoy haciendo de toda la gente una pregunta difícil para que comprendamos algo interesante del universo. ¿El universo es finito o infinito? Ah, esto es una buena pregunta, es más fácil también de responder. Y en este momento es finito. Mañana es también. Mañana el universo es más grande que hoy día. Cada 10 más grandes, pero es finito. Entonces eso quiere decir que yo llego a un borde... Es finito y limitado. Vamos, me pillaste con esa pregunta. Es difícil, sí. Infinito. Perfecto. Cuéntame. ¿El universo es finito o infinito? No. ¿No qué? Te pregunté dos cosas, ¿es finito o infinito? Perdón, yo creo que es infinito. Que cuando estamos hablando que el universo es finito o infinito nos referimos no solo en el espacio, que es lo que la mayoría de la gente cree, sino que hay un concepto bastante difícil de entender porque sabemos que el universo tuvo un origen. Y la Relatividad General también nos ha enseñado que el espacio no puede ser completamente separado del tiempo. Eso. Pero está bien. Puedo haberte dejado con la duda... No, a mí no. A quien esté mirando ahora, entonces. Oye, quería hacerte una pregunta difícil. Te puedo hacer una pregunta difícil. Se la he estado haciendo varias personas. Ya. ¿El universo es finito o infinito? Según los modelos cosmológicos, tendría que ser finito. Eso. Tenemos paparazzi ahí. Ya, hay mucha gente aquí, pero igual quería hacer la pregunta para que me la puedas responder. Una pregunta difícil. ¿El universo es finito o infinito? Uy, qué pregunta más difícil. Teniendo en cuenta que el universo tuvo un comienzo, para mí la respuesta es que es finito. Es una pregunta difícil y lejos de ser contestada en un futuro cercano. El universo es finito, pero ilimitado. Tú puedes viajar por el universo eternamente y nunca vas a llegar a un borde. Claro, es finito porque hay un momento en que nosotros ya no podemos ver más allá del universo. Pero es ilimitado porque nosotros nunca vamos a llegar a un borde del universo. Finito e ilimitado. Aquí estamos hablando de contaminación lumínica, que es la luz que estamos tirando hacia el cielo y no hacia el suelo. Y estoy con el encargado de... La Oficina de Protección de la Calidad del Cielo para el Norte de Chile. Exactamente, porque tenemos los grandes observatorios y es súper importante proteger los cielos. Y aquí tú me estás hablando de algo que es muy novedoso, que es que finalmente los organismos públicos, en este caso la Superintendencia del Medio Ambiente, generó el procedimiento para que cualquier persona puedan hacer una denuncia ambiental. Eso es demasiado importante. Podemos denunciar la contaminación lumínica porque tenemos una norma que protege los cielos chilenos. Ha sido mucho trabajo para ti lograr todo esto, ¿no? Ha tomado sus años. Hemos hecho la conferencia, como ya se ha dicho estos días, más compleja, más grande de toda la historia de la Sociedad Chilena de Astronomía. Felicitaciones a todos ustedes por eso. Creo que estos excelentes tres días que tuvimos. Y bueno, nos veremos de nuevo, bueno, mucho antes, pero al menos en un año más. Muchas gracias. Bueno, y así está terminando la décimo tercera reunión de la Sociedad Chilena de Astronomía. Y se están retirando del salón principal. Mañana tenemos un viaje hacia el observatorio de Cerro Paranal. Vamos a estar yendo hacia allá, grabando para ustedes. Le hice una pregunta difícil y él ahí está calculando si es que el TMT va a ser capaz de ver la bandera de Estados Unidos en la Luna. 1 por 10 elevado a menos 6 y el diámetro del telescopio que estáis tratando de usar, el mío, que es 30 metros. Tú podrías tener una resolución lineal de 10 metros. Así que ni siquiera con el TMT se puede ver la bandera de Estados Unidos. No.